Continuamos con nuestra historia. Desde hace cinco meses Ruth Samanés Luján, una mujer de 55 años que increíblemente durante años ha sido profesora de primaria para el Estado, se ha apoderado de la casa de su padre, un anciano de 81 años que además es invidente, es decir, es ciego, él no puede ver, es completamente ciego. Esta mujer no tiene hijos, es soltera, pero ella se ha trincherado en una casa que no es suya. Cuando su padre enfermó, su hermano gemelo, otro anciano de 81 años, lo llevó de emergencia al hospital porque lo encontró pesando 38 kilos y con agua en los pulmones, lo encontró completamente desnutrido. Pues resulta que cuando don José quiso volver a su casa, que es lo que corresponde, su hija, ya había cambiado la chapa de la puerta y había puesto candado en las rejas. Don César, el hermano gemelo de don José, junto a dos de las nietas de don José y uno de los hijos de don José, por cierto un policía en actividad, pues decidieron enfrentar a esta mala hija, Ruth, que no tiene ni vergüenza ni compasión de su papá. Miren ustedes lo que sucedió primero hace un mes, miren. Si son decentes, sí, tú también, tú también. ¿Tú eres decente? ¿Tú eres decente? Tremenda focaza que tienes, señora profesora. Maltratadora de niños. Maltratadora de niños, ya tenemos fotos y fotos, se usa todo, ya lo tenemos. Abre pues la puerta, ¿por qué ya no abre? Oye, tienes miedo, te vamos a hacer algo, ¿qué te vamos a hacer? Abre la puerta. Abre, abre la puerta. Abre, abre la puerta. No, 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 no. No, 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 no. Ruth, esta hija desalmada, porque la verdad es que no sé cómo llamarla, porque hay que ser desalmada para hacer todo lo que hace, ve que su padre, pues un anciano invidente de 81 años, está en la puerta de su casa parado con bastón, sabiendo ella que con las justas su papá puede desplazarse, pero eso a ella no le interesa, ella no muestra ni un tipo de sentimiento de pena por su padre, ella simplemente no le da la gana de abrir la puerta, más bien larga toda su familia y los llaman invasores, cuando es ella la sinvergüenza, la ambiciosa, que sabe que esa casa no es suya, que esa casa es de su papá, tal y como lo demuestra este título de propiedad, ella lo sabe perfectamente bien, está al tanto de este título de propiedad, pero a ella nada le importa, que no muestra ni una pizca de amor, ni una pizca de compasión por su papá, ese señor que además nunca fue un padre ausente, todo lo contrario, este señor que la crió, le dio educación y le permitió además, y a veces ese es el problema, le permitió que teniendo ya esta mujer 55 años, o sea bastante grande ya, siga viviendo en su casa, esa casa de la que ella se ha apoderado dejando a su papá en la calle. Señor José, soy Andrea Llosa, te voy a saludar ya, son realmente idénticos, ustedes son gemelos pero idénticos, señor José podría, venga yo le voy a ayudar aquí a sentarse, señor José, ¿quién es Ruth? Ruth es una de mis hijas, ella es soltera, ella no tiene familia, y se quedó en su casa. Y como siempre ha habido conmigo, ahí se ha quedado y me hace problemas en el sentido de que, mala es, ¿por qué? ¿por qué razón me hace problemas? Porque se apodera de la puerta, echa cadena, candado, y yo no puedo ir, esa es mi casa, mi propiedad, y yo no puedo entrar como antes lo hacía. Yo quiero que me ayuden en mi sentido, que ella se retire de mi casa. Y yo le decía, pues tú no te preocupes por tu padre, tú no sabes si yo tengo hambre, sé comer o no como. Entonces ella dijo, anda viejo, el diablo, muérete, pues. Realmente debe ser devastador que a los 81 años una hija pues a la que tú criaste le diste cariño y educación, un día te diga, anda viejo del diablo, muérete. Eso es lo que don José cuenta que su hija le decía. Y la verdad que después de que vean ustedes las imágenes que le vamos a mostrar, creo que ninguno de nosotros va a dudar de la palabra de don José. Una hija que es capaz de apoderarse de la casa de su padre sabiendo ella, que su papá es un anciano de 81 años, que con las justas camina como un bastón, y que no puede valerse por sí mismo porque además es ciego, porque no ve nada, es algo realmente imperdonable. Quiero que ustedes vean lo que sucedió hace 15 días. Cuando don José fue a su casa, porque es su casa, a pedirle a su hija, quien se atrevió a ponerle cadenas a las rejas y cambiar la chapa de la puerta de una casa que no es suya, quiero que ustedes vean, cuando don José fue a pedirle que le permitiera ingresar a su casa, obviamente don José no fue solo, fue acompañado de una de sus nietos. Miren ustedes lo que sucedió. Abre la puerta, voy a entrar para sacar mi ropa. Abre la puerta, a mí que quiere entrar a su casa. ¿Qué pasa? Así, así es mi voz, así como la tuya. Así, así que voy a ver. Abre la puerta, el abuelo quiere entrar, hace dos días quiere venir a su casa y no puede entrar. ¿Te crees la dueña tú? Yo quiero entrar para sacar mi ropa, para cambiarme. Ni zapatos tiene, carajo, está el chancletudo todo andando. ¿Quieres sacar sus cosas? ¿Tú por qué cierras un candado, un caderno? Yo quiero entrar a mi casa. ¿Quieres sacar mi ropa que tengo ahí? ¿Cómo? No grites, que te voy a abrir la puerta. Ábrele, dale su llave también, así, así. Dale su llave, mi tía Górico ha dicho que tú tienes la llave. La Górico dice que tú tienes la llave. Ella es bien clara, dice que tú tienes la llave. ¿Pero por qué cierras, pues? Todo está con la cuenta de llave, papá. ¿Pero por qué le pone cadena, candado? Por seguridad. ¿Qué seguridad? ¿Qué cosas van a llevar de acá? Si ya todos se la han llevado ya. ¿Qué cosas van a llevar de acá? Yo sé por qué. ¿Qué cosas se van a llevar? ¿Qué cosas tiene? ¿Grandeza, oro, qué cosas? ¿Qué se la van a llevar? ¿Qué cosas le van a llevar? Como gente. Como gente, sí. Y después que todo lo que me insultes a uno, todo. Como gente. El abuelo quiere venir a su casa, que estará en su casa. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ah, sí. El papito también hace dos días. La dos y dice... La mierda eres tú. La mierda, papito. Porque acá no es tu casa. Esta no es tu casa. Es la casa de la abuela. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y tú qué hablas? ¿Qué? Yo no estoy para ver a mi papá. Yo tengo también que hacer mis tareas. ¿Ya? No tengo por qué darte explicaciones. Yo no me meto en tu vida. Yo también tengo mi vida. Que se quede, se quede. Tú lo ves. Yo no le voy a dar desayuno, almuerzo y comida. Porque yo también tengo que hacer mis tareas. A mí no me van a comer. Pero me tiene problemas bien. Papá, está bien que te quedes, que estés acá. Muy bien, papá. Pero sí, por favor, que te vean tus hijos, tus niños, no sé quién. Yo no te puedo dar desayuno, almuerzo y comida. Qué triste y qué doloroso realmente para don José escuchar que su hija Ruth, la que además se ha apoderado de su casa, le diga, yo no te voy a dar ni desayuno, ni almuerzo, ni comida por si acaso. Así que si quieres tú entra, pero ya que tus otros hijos te vean porque yo no pienso hacerlo. Como si el papá fuese un paquete inservible, un lastre, o sea, una carga. Pero claro, pues para vivir metida en la casa de tu padre, ahí sí eres la primera Ruth Samanés Luján. Ahí sí, como dona tú, a tus 55 años, sigue viviendo en la casa de tu padre que jamás se atrevió a votarte. Porque igual te sigue amando porque tú eres su hija. Entonces tú te aprovechaste y te quedaste ahí y por si fuera poco te atreves a cambiar la chapa de la puerta de la casa de tu papá sin que él te autorice. Le pones cadenas a las rejas de la casa de tu papá sin que él te autorice. Pero en esta vida, en esta vida, y ustedes lo saben, todo se paga, todo da vueltas. Las nietas de don José aman a su abuelo y luego les voy a explicar por qué lo adoran. Así que otra de las nietas, harta pues de la maldad de Ruth, porque hay que ser mala para hacer algo así, llegaría a respaldar a su abuelo de 81 años. Volvemos con eso. ¿Dónde te vas? Ya, no, no, no. ¿Dónde te vas? Sin agresión. ¿Dónde te vas? Sin agresión. ¡Dónde te vas, hermano!